Esta mañana por los factores climatológicos y por la seguridad de las operaciones había una suspensión de vuelos por alrededor de una hora y media desviando cuatro vuelos al aeropuerto Jorge Wilstermann. Sin embargo al momento las operaciones son normales, las condiciones de la pista, si bien la pista está húmeda, es operable, la visibilidad es mayor a mil metros al momento, consiguientemente se puede operar de manera normal. Estamos atentos en todo momento con inspecciones de pista, como administrador aeropuertoario, Sapsa realiza inspecciones de pista cada hora prácticamente durante estas condiciones o el momento que se requiere y atentos a las predicciones meteorológicas y la información meteorológica que nos proporciona SAM. La visibilidad es una de las más importantes, por ese motivo hubo el aeródromo, como se cerró temporalmente esta mañana, tiene que ser esta mayor a 800 metros. Otro factor importante es que no exista acumulación de nieve o hielo en la pista, situación que no ha ocurrido.